Irici Matos, Zucasán de Perú, Llanero Mago de Surinam, levantó la mano también Jonathan Ariel Pucheta de la Argentina, ahora será José Augusto Zimau da Silva de Brasil, Kevin Agüero, Tobías, el paraguayo Jocho Arrené Dörxenduc, Juan Pablo Ibarra de Colombia, Kevin Agüero, Mauricio Mendoza de Bolivia, Ocas Ramos de Perú, Samuel David Medina de Colombia, Tomás Leiva de Chile, y Valentina Cuña Flores, de Chile. Ese no es Pato Díaz que dice vamos Chile, ah, fue de la tribuna, no se preocupen. No fue de la tribuna. ¿Dónde fue Pato? Cuéntanos. Fue al ladito mío, un atleta, un competidor, chileno también, apoyando a sus compatriotas. Qué bien, qué bien. Vamos Chile, con todo. ¿Está enganjamento ahí? ¿Ah? ¿Ahí está enganjado? ¿Ahí está enganjado? ¿Ahí está enganjado? no se preocupen, no se preocupen. ¿Por qué? ¿Cómo se preocupen? ¿Cómo se preocupa? expectación entonces para esta prueba de 800 metros planos dos vueltas al recinto carrera en desarrollo de mantenerse en el carril valentina cuña de chile de los dos chilenos el que va más adelante ahí hay cambio de pista y lo ha hecho el argentino se cruzó peligrosamente jonathan ariel pucheta es kevin agüero tobias de brasil el que está en el primer lugar el colombiano juan pablo y barra segundo tercero pucheta de argentina luego el otro brasileño y ahí está la campana ahora le escuchamos pato clarito la campana la que ayer apenas escuchaba en el sexto lugar aparece valentina cuña en el octavo está tomás leyva entre ellos está el peruano jampiero irichi matos el argentino jonathan ariel pucheta en el primer lugar gran distancia toma el argentino pucheta lo sigue el brasileño jose augusto ahí están los dos brasileños tratando de darle casa van a entrar en la recta de los últimos 100 metros ahí está el argentino jonathan ariel pucheta el chileno de esta cuarto valentín aguña cuarto ahí está jonathan primero tras el segundo vamos a ver no le alcanzó el chileno tercero cuarto cuarto lugar para valentina cuña ha ganado el argentino jonathan ariel pucheta segundo y tercero los brasileños kevin agüero tobias y jose augusto silva cuarto el chileno valentina cuña flores los cuatro primeros lugares extenuente competencia el grueso los corredores caen al piso pato producto de la intensidad de la carrera ahí los van a reincorporar les vamos a dar un poquito de aire ya a estos competidores pero jonathan ariel pucheta que lo intentó ayer en los dos mil metros que no pudo bueno ahora si en los ochocientos se queda con el triunfo el número ciento treinta y cinco el único representante de argentina se queda con el primer lugar Juanma escucho atento pato Ernesto Díaz hablaba del primer lugar de un sólido primer lugar y estamos con el que construyó ese primer lugar jonathan ariel pucheta que viene desde la argentina felicidades por la victoria jonathan muchas gracias la verdad que muy contento necesitaba ganar porque una mala carrera ayer me quedé con mucha bronca y bueno hoy salí a darlo todo a veces la bronca sirve para luego tener la revancha exactamente todo la planificación de la carrera fue todo lo esperado sí fue todo lo esperado creo y nada estoy muy contento ¿de qué lugar de la argentina eres? Entre Ríos Concordia Entre Ríos el litoral argentino la tierra de los chamamés por ahí sí, sí la verdad que muy contento y nada agradecerle primero que todo a mi entrenador que siempre me apoya y siempre está conmigo segundo lugar a mi familia le mando un beso muy grande y bueno nada gracias a todos los que me apoyan compañeros, amigos a Mauricio y su familia y nada gracias a todos siempre tu familia te ha apoyado en todo en los estudios el atletismo a todo lo que te quieres dedicar a todo lo que me quiero dedicar y también mi entrenador y una gran persona Mauricio González es su familia felicidades y luego el podio de Barcelona bueno dale muchas gracias gracias Jonathan Ariel Pucheta Entre Riano Juanma ganador de los 800 metros planos para caballeros sí, gran actuación también de...